La Secretaría de Desarrollo Social También mérito en términos de que la Secretaría de Desarrollo Social Entrega formalmente a la Asamblea Legislativa Los padrones de los programas que están a su cargo Los padrones de 2012 que están a su cargo Y en ese sentido le quisiera agradecerle también a la licenciada Y sobre todo hacer hincapié en que es un tema En el gobierno del doctor Miguel Ángel Macera Ha sido expresado la licenciada Cumple con la ley en materia de transparencia Yo quisiera que la licenciada nos haga saber Qué es lo que nos entrega Con fundamento de lo dispuesto por los artículos Primero, fracciones 1 y 2, décima Fracción cuarta, artículo 32, 33, 34 Fracción segunda, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 De la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Artículos 50, 56, 58 y 53 Del reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Y 14, fracción 21 De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Me permito entregar a usted en medio magnético e impreso Los padrones de beneficiarios de los programas sociales A cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal Del ejercicio fiscal 2012 Siendo los siguientes Padrón de la pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años Residentes en el Distrito Federal del año 2012 Padrón de beneficiarios del programa de coinversión Para el desarrollo social del Distrito Federal 2012 Padrón de beneficiarios del programa de comedores comunitarios 2012 Padrón de beneficiarios del programa de atención social A familias que habitan en vecindades y viviendas precarias 2012 Padrón de beneficiarios del programa comunitario de mejoramiento barrial de 2012 Padrón de beneficiarios del programa de financiamiento Para la asistencia e integración social pro CAIS En el Distrito Federal 2012 Padrón de beneficiarios del programa de registro extemporáneo De nacimiento universal y gratuito 2012 Padrón de beneficiarios del programa de reinserción social Para mujeres víctimas de violencia familiar de la Ciudad de México 2012 Padrón de beneficiarios del programa seguro contra la violencia familiar 2012 Padrón de beneficiarios del programa de útiles escolares gratuitos 2012 Padrón de beneficiarios del programa de uniformes escolares gratuitos 2012 Y padrón de beneficiarios del programa de comedores públicos 2012 Así como el padrón de beneficiarios del programa de atención preventiva y emergente A personas habitadas por contingencia o invulnerabilidad social 2012 Asimismo, le informo a usted, señor diputado Que esta información estará dispuesta en breve Para la ciudadanía en la página del Sistema de Información del Desarrollo Social CIDESO En la página electrónica www.cideso.df.gov.mx Este día estamos enviando a la receta oficial del Distrito Federal El aviso para la publicación de esta documentación Antes del 31 de marzo del año en curso Con lo anterior, estamos dando cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Y ratificamos la disposición del gobierno del Distrito Federal Encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera De hacer transparente la aplicación de los programas sociales Muchas gracias por su atención Aquí entrego en el disco los padrones y uno de los tomos El programa de este 31 de marzo Quisimos que no nos agarraran las pistas En el libro por anticipación Muchas gracias por recibirnos Muchas gracias Gracias